Hola chicos y chicas, bienvenidos a este nuevo video para el canal de hoy estamos en Skywars Y bueno chicos ya, bueno disculpen por la rezo, a veces me pasa mucho la rezo, no que importa, hagaremos lo mejor Bueno, y esta vez vamos a ir a un mapa, vamos a ir a un arcade lleno, que mal Entonces vamos al mapa infierno Ya que ese mapa me gusta nada más este mapa, pero nunca lo he grabado, así que lo quiero grabar para los que no conocen este mapa Para que lo vean, para los que no conocen E intentaremos ganar en este mapa, bueno y empecemos Ok, ya esta, tenemos pantalones Oh my god, ya me esta, no se, adivinare De arriba me va a tocar pechera o botas y me voy a estar casi, ya no, 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 no se Ok, ya, ok, un casquito El casco Apagate Hey, okay, ok, ya esta, eres malo, no, 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 apagate, no, apagate, no, apagate, tu, fuera, no Ok Ya sabía, bota o pechera Ya sabía Pero espero Espero luego estar con el diamón Bueno, al menos tenemos Todo, bueno, excepto la pechera, obvio Pero estamos bien, ya que importa Si no sabían esas cosas son El portal del nether Son trozos del portal del nether Vamos a ver Vamos a cubrir esto para no morirnos Con la lava troll Así que ahora vamos a esa isla A la isla de ahí Que ya alguien estuvo ahí antes Vamos a ver si para seguirlo Y poder ver si tiene una pechera para mí Tengo demasiado lag, chicos Si me muero o algo No es mi culpa, es culpa del lag O tal vez es la mala suerte O el lag Porque ahorita tengo un poquito de lag O tal vez bastante No sé No sé, ustedes ya lo verán Pero yo creo que tengo más o menos de lag Listo, ya está Bolitas Ya bolitas Bolitas de nieve A ver Ya cubrimos esto Cubrimos esto No me digas que esté foldeamos No me digas No me digas Porque Porque si está foldeamos No creo que tenga mucha suerte Porque A ver A ver ¿Dónde está? Bloque Bloque camper, tío Bloque camper No me digas que está No, no, no Creo que no está ahí Creo que no está ahí Así que vamos por allá A echar un vistazo Ponemos un bloque Lo ponemos aquí Lo ponemos aquí Y vamos para allá Vamos, vamos Vamos, vamos Ya está ¿Cuánto lag, tío? Ahora sí ¿Cuánto lag? ¿Cuánto lag? Ok, ya Hagamos un puente Ahí No No se puede Ah, no Sí se puede Sí se puede Ya Ya está No se puede Ahí Ahí hay uno Con piquera Ya Ya había uno Ya Ah, no Ah, no Ah, no Está en la otra Isla De la otra Isla Para allá Ok, ponemos Un cubito De agua Para una caída Más segura Vamos un cubito Hayamos cinco segundos Cinco Ya Ahora sí Vamos Uy Uy Ya Caída segura 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 Que diga Listo Ya está Ya está Ok Ahí hay uno Ahí hay uno Que está con Me equivoco O está Sin pachera Ya está Vamos. No tengo nada. Optimono. Pobre Optimono. Se nota que tiene menos 32. Porque se dice que Snoop. Debes. Creo que Snoop. Ay, creo que se me acabó los bloques. ¿Por qué? ¿Por qué? Por qué los bloques se me acaban. Ya está. Cubrimos este bloque. Ay no, que feliz. Ya, ya cubrimos.